Bienvenidos al Camón. Hoy tenemos la conferencia de presente y futuro del libro. Tenemos con nosotros a Joaquín Rodríguez, doctor en Sociología. Quiero antes de empezar agradecer como no a la CAMP que nos haya agasajado, que nos haya invitado, que nos haya permitido plantear este diálogo entre nosotros cuatro y espero que con vosotros en torno a un tema de tanta vigencia y tanta actualidad como es el pasado, el presente y el futuro del libro. Yo creo que la pregunta hoy en día que nos trae aquí, que es el título del seminario de esta tarde, del presente y futuro del libro, la pregunta ya no es si el libro electrónico sustituirá o no al libro en papel, si los soportes digitales usurparán o no al soporte celulosa que nos lleva acompañando, al menos en Occidente, desde el 1450, desde el mirado del siglo XV, o si Internet y toda la mirada de dispositivos digitales dedicados y no dedicados que nos cortejan acabarán con el papel que nuestra cultura tiene el papel. La pregunta para mí debería dejar de formularse en singular para plantear la pluralidad de cuestiones que rodean este fenómeno tan complejo en el fondo y acotarlo de una manera algo más cabal y más escrupulosa. Yo me gustaría preguntarme si en realidad existen diferencias entre los tipos de contenidos y su tendencia o no a venirse al formato digital. No todos los contenidos se avinen de la misma forma, con la misma facilidad, al formato digital. Ya existen libros electrónicos desde hace más de 20 años y, sin embargo, esa transición no se ha producido completamente, aun cuando supuestamente estos soportes tengan las mismas propiedades y las mismas posibilidades que los libros en papel. Hoy existen ya, como vamos a ver esta tarde, como Javier se encargará de enseñarnos y Chema y Enrique, por supuesto, multitud de dispositivos digitales capaces de acoger un texto. Eso, en fin, no tiene discusión de ningún tipo. Pero la cuestión, me parece a mí, no es tanto la de la potencialidad del soporte, es posible que lo hagan, eso no hay ninguna de las dudas, o la de la capacidad que tenga para hacerlo, sino la de su idoneidad o no para hacerlo, que es otra cosa distinta. Vamos a poner un ejemplo que es muy posible que traiga a colación Javier después. Hay un soporte que quizá hayáis visto que se llama RIDIUS. Estos libros electrónicos que os vamos a enseñar esta tarde ya son casi objetos caducos y arcaicos, por mucho que parezcan que son la tecnología última. El RIDIUS es un soporte hecho de pantallas de polimeros, estas pantallas que veis ahora mismo aquí, las TFTs ya son, ya os digo, una cosa arcaica completamente. Las pantallas de polimeros que son pantallas de plástico, de superconductores, que son pantallas retráctiles y extensibles, hay dispositivos como el RIDIUS que podéis ver en la red, RIDIUS.com o PolymerVision.com, pues podréis ver que en esos aparatos que son retráctiles y que caben en un puño, realmente caben en un puño, son dispositivos multifuncionales, capaces de ser teléfono móvil, la agenda personal, libro electrónico y cualquier cosa que os podáis imaginar. La cuestión, me parece a mí, no es si un periódico como el Suddeutsche, Saedt, uno de los Frankfurter German o el The Guardian, que todavía conservan este tamaño, son susceptibles o no de ser volcados a un soporte electrónico, que sí. La cuestión es si al ser volcados no van a perder por el camino parte del significado que los constituye. O, por utilizar la fórmula que os estaba diciendo antes de McLuhan, si el nuevo medio a través del que se expresa ese contenido no modificará hasta hacerlo irreconocible el mensaje que se pretende transmitir, porque el nuevo medio va a imponer unas determinadas constricciones formales. Y esas constricciones formales, obviamente, afectan al significado, afectan a la transmisión del contenido. Y no hablo solamente del RIDIUS, que jibariza los contenidos, los jibariza hasta convertirlos prácticamente en ilegibles. Entonces, hablo de cualquiera de vosotros que maneje un agregador de contenidos, por ejemplo, NetVibes, yo utilizo NetVibes para muchas cosas, lo que hace es amalgamar multitud de contenidos donde no hay ninguna jerarquía formal de ninguna clase. Son útiles para determinada clase de cosas, pero son a frutas incomparables con el soporte tradicional. Yo no digo que no cumplan funciones complementarias, pero desde luego son diferentes. Y hablando de nuevas tecnologías, tenemos la palabra a Javier Zelaya, que abundará en el asunto de los soportes del libro electrónico. Es uno de los soportes que os explicaba Joaquín. Este es el Iliad, que es de la casa Philips. No son los definitivos, coincido en muchas de las observaciones que ha hecho Joaquín. Pero sí nos permite, como vais a ver, leer en pantallas diferentes contenidos. Entonces, bueno, aquí podéis leer periódicos, aquí podéis leer libros, aquí podéis leer vuestros propios documentos, y aquí podéis escribir vuestras propias notas. También podéis escribir en cualquiera de los documentos. Para pasar páginas aquí, le vais dando. Es un poco lento, estamos ahora acostumbrados a que todo tiene que ser rapidísimo. Es un Linux, es un poco de lentecillo, pero bueno, si le dejáis no se queda bloqueado. Si pincháis directamente en el artículo, os lleva, está todo imperalazado al artículo en sí, y luego en ese podéis anotar, subrayar, escribir, y todas estas notas luego las podéis pasar al ordenador y utilizarlas para cualquier tipo de uso interno. Y lo que veis ahí abajo, que luego lo veremos un poco más, son diferentes prototipos que ya os ha introducido Joaquín, de una serie de tecnologías que nos va a permitir acceder a unos soportes que van a ser absolutamente flexibles. Una de las deficiencias que yo veo en las actuales es, por ejemplo, que no tienen color. Yo cada vez que se lo presto a mis sobrinos, enseguida me dicen, ¿y dónde está el color en este cacharro? No tienen color. Si entráis en la carpeta de libros ilustrados, veréis que la definición en blanco y negro es una maravilla. Yo creo que está muy, muy, muy lograda bajo esta tecnología de tinta electrónica, pero le queda bastante. Luego hablaremos un poquillo más de cada uno de ellos, pero el debate en este país se ha centrado básicamente en si se han vendido 5.000 unidades o 10.000 unidades, si son definitivos o no son definitivos, y un poco coincidiendo con lo que ha dicho Joaquín, para mí eso es irrelevante, el soporte es absolutamente irrelevante. Yo creo que lo importante, porque ambos van a convivir, que es un poco lo que se estaba trasladando al principio y yo coincido en ello, ambos soportes van a convivir, aunque sí es cierto que desde el punto de vista del sector editorial, posiblemente a medio plazo las ventas de libros electrónicos superarán a las ventas de formato papel. Y hay una serie de indicadores de lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, que parece ser que va a ir todo esto mucho más rápido de lo que sospechábamos. A mí me corresponde hablar de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, tengo aquí a mi lado a Ana, que forma parte del taller digital, que es como el corazón de la Biblioteca Virtual. Nos dirigimos a un público muy heterogéneo, pero evidentemente es una biblioteca virtual que está amparada, está en un marco universitario, académico, y que evidentemente apuesta por la calidad, no por la cantidad. Por el prestigio. Si mensualmente nos consultan 15 millones de personas, son cifras y bajan textos de la red, España, México y Estados Unidos son los tres clientes, entre comillas, que más nos consultan, es precisamente porque siempre esa calidad en el tratamiento del texto, en los estudios, hace posible que ese proyecto vaya creciendo. Si lo que se ofrece no es calidad, pues entonces yo supongo que todas esas personas receptores del contenido de la Biblioteca Virtual desecharían la consulta, los contenidos, etc. Sigo ofreciendo también servicios, servicios como los foros, las tertulias virtuales. Yo he mantenido tertulias virtuales con la Universidad de Pérez en Filadelfia, en Brasilmania, con colegas americanos y hispanistas, con la Universidad de Lima en Perú y aquí en Alicante, con estudiantes universitarios de un sitio o de otro de los tres. Se ha planteado un tema y ha sido una tertulia virtual. Escaparate de obras, el trueque, cambios de información, herramientas y luego ya los contenidos. Los contenidos en los cuales nosotros vamos siempre a una serie de entidades culturales que por su contenido, o sea, por su bagaje cultural o por su importancia y por su calidad de textos custodiados en esas bibliotecas, a nosotros nos interesa. Tenemos, por ejemplo, la Real Academia Española, tenemos la Academia de Historia. Gracias por ver el video.